bueno que tal como están amigos pues antes que nada muchas gracias por seguir visitando nuestro canal rocky clementino y pues seguimos aquí en otro vídeo en esta ocasión les traigo este vídeo compartiendo que yo creo que como mucho nos ha pasado no sabemos cuál es el relay o el relevador de la bomba de la gasolina y bueno y ahorita les voy a mostrar una manera muy fácil de poder ubicarlo ya que muchas veces si no tenemos el manual de nuestro automóvil de nuestra camioneta no podemos identificarlo tan fácil entonces para los que no sepan este vídeo espero les ayuda primero que nada vamos a ubicar nuestra caja de fusibles aquí la tenemos y bueno lo que les comentaba algunos autos traen para que es cada fusible en este tipo de en este modelo de camioneta pues sólo viene de esta forma y si no contamos con el manual pues no vamos a saber de qué es cada fusible no entonces hay que pues hacerlo de otro modo no aquí vemos los fusibles los relays pero no dicen para qué es cada uno viene solamente identificado por letras y esto pues en el manual nos diría de acuerdo a la letra para qué es en este caso no es así así que pues no vamos a poder saber entonces yo les voy a enseñar si queremos saber cuál es el posible de la bomba lo único que vamos a hacer es destapar nuestros fusibles y lo que vamos a hacer es destaparlos quitarles su carcasa su carcasa para que nos queden de este modo no así se ven por dentro los relays cómo se hace bueno vamos a quitar el fusible y aquí abajo tiene unas unas pestañitas no son estas lo único que vamos a hacer es meter el desarmador y botarlas como les digo nada más lo que vamos a hacer es con un desarmador pequeño vamos a meter en la orilla y vamos a botar de cada lado en esta parte de aquí y únicamente lo vamos a botar y aquí vemos ya me tiene un desarmador en la orilla y esto ya se bota y ya se abre bueno una vez que ya les botamos su tapa lo vamos a tener de este modo cómo vamos a saber cuál es bueno yo ahorita ya sé cuál es sólo lo estoy diciendo para que más o menos chequen con el mismo desarmador vamos a ir pegándola en esta parte de aquí aquí vamos a ubicar que es donde hay una pequeña pestañita que pega aquí la vemos pues se dan cuenta no no pasa nada nos seguimos con el otro nada más levecito levecito no pasa nada ahora este en este caso vamos a ver lo que pasa no sé si se alcance a oír pero se oye un pequeño sonido si al mismo tiempo aquí vamos a observar aquí tenemos el carril de los inyectores y a lo mejor no se alcanza a oír pero cuando se mueve se oye cómo se inyecta la gasolina todo pero a ver si vemos ahí vemos cómo se tira ahí lo activo ya vemos no sé si se alcanza a ver no voy a acercar más vamos a enfocar lo voy a activar y ahí se ve cómo se tira la gasolina entonces ya ubicamos que este es el fusible que corresponde a la bomba de gasolina de ese modo es muy fácil si ya solamente aquí le ponemos oigan ajá ahí se está activando no entonces así ya ubicamos qué cuál es nuestro relevador que corresponde a la bomba de gasolina